Vamos a ver. ¿Qué es sudaca? Pues bien, según el diccionario de la Real Academia Española, originalmente es una expresión utilizada en España para referirse a los sudamericanos. En castellano, América del Sur es Sudamérica, y desde sudaca. Otras variaciones como sudaca tienen significados similares. En la serie, como pueden ver, este adjetivo es usado como un insulto contra el argentino. Esto es porque, en realidad, esta palabra era y es una expresión xenófoba, usada como un termo depreciativo para los sudamericanos. De hecho, sudaca se refería a los latinoamericanos en general, sean del sur, norte o centro del continente. Bueno, retrocedamos un poquitito. Durante el inicio del periodo de transición en España postfranquista alrededor de 1980, nació la movida madrileña, un movimiento de contracultura en Madrid que se apoderó de las ajetreadas noches de la ciudad. Este movimiento coincidió con la llegada de muchos exilados políticos chilenos, argentinos e uruguayos. Bua parte de estos inmigrantes, expulsos por ditaduras de direita en sus países, fueron muy solidarios a los movimientos de transición postfranquista, somando con sus visiones de mundo y su arte. llegaron con su literatura, músicas andinas, charangos, bombos, guitarras, flautas, genas, entre otros, que hicieron el folclore sudamericano generar lo que fue conocido como la movida sudaca. Esto generó un contrafluxo racista y xenofóbico que trouxe una fuerte intención pejorativa de este nombre, disminuindo la cultura sudamericana. ¿Mas vamos a mudar eso ahí? En la serie La Casa de Papel, el personaje de Palermo se apropia el término en respuesta al supuesto insulto. Eso es porque somos sudanenses, orgullosos de nuestra diversidad y unidos por los colores y dolores de nuestra historia. Sudaca no es un insulto, es identidad. Y bienvenides al Baile Sudaca. Subtitulado por Jnkoil